Tengo una inmensa emoción personal en lo que ha sucedido hoy al ser reconocido nuestro presidente Juan Manuel Santos con el más alto galardón que la comunidad internacional otorga a quienes se dedican a la paz. Y lo digo como ciudadano, más que como funcionario público. Tantos años de ver este país luchando por su paz. Presidentes, líderes, personalidades, que lo han entregado todo en una paz que era esquiva y que ahora está tan cerca. Y ver esos esfuerzos del presidente Santos coronados por este galardón es realmente un motivo de orgullo nacional. Entramos en este momento mi mujer y yo a felicitarlo por toda esa energía que ha desplegado y que ahora se ve renovada con este reconocimiento internacional. La civilización tiene dos expresiones de gran importancia, la paz y el arte. En los dos ha sido reconocido nuestro país. Ese es un mensaje de la comunidad internacional a la gran nación colombiana, la gran potencia que podemos ser si hay unión, si hay tolerancia, si hay capacidad de vivir en la diferencia. Este es un gran día para Colombia, un día inolvidable para las generaciones que vienen. Muchas gracias.